¡Aquí está la de Madrid! Me interé que te sientes, a los dos de primera vida Que viajas a diario, lleno de pasarelas Pero que no has descubierto, que están esas cruciandas Y si tras de su vida, tu motor ya no alba Que le fallan los sueños, cuando vas a cantar Que parece que tores, pero no avanzas nada O te nabas a la cancha, jamás te calientas Pero luego te apagas, dile a tus pasarelas Que me estén sentados, que precisamente anoche conmigo tuviste Tu última parada Me interé que te sientes, a los dos de primera Que viajas a diario, lleno de pasarelas Pero que no has descubierto, que están esas cruciandas Y si tras de su vida, tu motor ya no alba Que le fallan los sueños, cuando vas de parada Que parece que tores, pero no avanzas nada O de nada a la cancha, jamás te calientas Pero luego te apagas, dile a tus pasarelas Que te esperen sentados, que precisamente anoche conmigo tuviste Tu última parada Por las de enlátiles No soy tan fácil, cabrón No soy tan fácil, cabrón No soy tan fácil, cabrón El sonido de todos los amigos De una sala que suena en los celos Y a la hora de llorar No habrá tan nada los hermos de voz Y se que son los luchos Correa tan orgulloso sin más De una sala que suena en los celos Y a la hora de llorar No se compone por los cabajos Y a la hora de llorar No se compone por los cabajos 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 No cuentan nada a los sermos creados Y dicen que son muy luchos Porque en el mundo no lo hacen más De nada es lo que quiero Pa' que otros de los noventa Como escalados ya descansamos No se componen o nos damos Hombres salvados ya descansamos No se componen o nos damos Basta ya de tonterías No más vueltas al asunto Seguir es tú conmigo No me gustan que digas Para tener un problema Yo también te hago conmigo No te vengas con el cuento Que eres todo el caballero Que con nuestro viento moro No te hagas en el mundo Si estás ya de tonterías Adástate, hágate a limón Viene el respeto No acabe de cosas Y hazme de la rueda Como manda efe Las proposiciones no acabe de cosas Viene el respeto Mi querido amigo El amor que se apacucha tu cuerpo y el río ¿Me estás oyendo? Te arrastre me lo espero No me vengas de cuenta que eres totalitaria, que no nos comienzo, no te amas de un favor, si estás en el corrido, atáscate a la que hay lado, pierden el respeto, déjate de cosas. Y hazme, te ruego, las proposiciones más sinverosas, déjate de un respeto, mi querido amigo, que no te amas, volviste a la bacha, cuerpo y el mío. ¡Gracias!